Amo que me digas que me amas, que me beses con tu boca sonrojándome hasta el alma Asomarme a tu ventana y despeinarme la costumbre Ver tu amanecer como ilumina mi penumbra Juro que amo todas tus carencias, aunque prueben mi paciencia Amo todo si es contigo, amo eso que sentí cuando te vi Entre todo lo que amo, no amo nada más que a ti Doy mi alma, doy mi cuerpo, doy mis huesos Te entrego todo hasta las cosas que no tengo Te doy mis ojos para verme en tu mirada Te doy mi almohada, la de pluma hasta que amas Por lo que reste de vida, yo me la paso contigo Comiendo de tu boca y el tiempo que me queda Luchando contra el mundo y contra la marea Por lo que...